En las universidades, el consumo tiende a ser mayormente recreativo, social y circunstancial. Esto quiere decir que no es necesariamente crónico, habitual, dependiente o problemático. Por eso, la reducción de riesgos y daños es esencial. Bueno, para darle forma a este enfoque, se ha utilizado la estrategia Zonas de Orientación Universitaria y es importante aclarar que las zonas de orientación no son ni zonas ni espacios físicos como tal, sino una red articulada de instituciones internas y externas que permiten atender el fenómeno del consumo dentro de la universidad. Bueno, para que esta estrategia sea efectiva, es importante tener un abordaje abierto y directo con la comunidad universitaria, promoviendo así la inclusión social, el trabajo en red, la salud pública y garantizando los derechos humanos. Nuestro propósito es mejorar la calidad de vida de la población universitaria en aspectos relacionales, académicos, emocionales y físicos. Las ZO se fundamentan en el modelo de inclusión social del consumidor de drogas del Ministerio de Salud de Colombia. Su propósito es movilizar y contar con el apoyo tanto institucional como comunitario para que aquellas personas en situación de riesgo o excluidas debido al consumo de drogas tengan acceso a servicios y oportunidades que mejoren su calidad de vida en áreas fundamentales como salud, educación, recreación y deporte, inclusión social y comunitaria, así como el respaldo para enfrentar las problemáticas que puedan incidir en su consumo de drogas. En este contexto, la construcción de redes basadas en la realidad, la evidencia, el seguimiento, la evaluación de impacto y la participación de los actores contribuyen significativamente a la construcción de un enfoque eficaz. Según la Corporación Surgir, este enfoque conlleva diversos beneficios, entre ellos el acceso a información clara y precisa sobre el consumo de drogas y sus riesgos, la reflexión sobre los mitos e imaginarios asociados al consumo, las acciones de inclusión social del consumidor y la gestión de redes para involucrar a la comunidad educativa en la resolución de problemas relacionados con el consumo de drogas, entre otros aspectos.